Falacia de accidente. Las falacias, como sabes, son errores de razonamiento. Pueden estar presentes en argumentos, en estrategias de persuasión o en reflexiones, como cuando piensas algo por razones falaces, aunque nadie te haya convencido o intente convencer de ello. A la falacia de accidente también se le conoce como adicto simpichiter, adictum secundum quid, entre otros nombres. O en español como falacia de recepción, accidente inverso, falacia de la regla general o generalización radicare. Conocer el nombre de la falacia no es importante, pero a veces es útil. Si las falacias son crímenes contra la lógica, como se quiere Kimmy White, entonces conocer el nombre de la falacia es una manera de señalar que el crimen ya se ha tipificado. ¿Qué es la falacia de accidente? Sucede cuando se tiene una regla general y se aplica esta regla a todas las situaciones sin tener en cuenta las excepciones evidentes. Las leyes o reglas simplistas rara vez consideran las excepciones legítimas, y pasar por alto estas excepciones es como taparse los ojos y creer que todo está perfecto con esas reglas o leyes. Seguir ciegamente una regla puede llevarte a no ser racional. La forma de la falacia es la siguiente. Estas sugerencias de Bo Bennett te dejamos la bibliografía abajo. X es una regla común y aceptada. Por lo tanto, no hay excepciones a X. A continuación, te doy dos ejemplos simples para dejar clara la falacia. Los ejemplos también son de Bo Bennett. Después, te propondré unos más controvertidos. Supón que alguien defiende que nadie debe lastimar físicamente a otra persona, y que por este motivo, rechaza convertirse en cibujano. Ejemplo 2. Supón que un cristiano cree que nunca debe darse falso testimonio, y por eso confiesa esconder a una persona que es buscada por un grupo de maleantes y que desea lastimar. En el primer ejemplo, se comete una falacia porque se clasifica a una cirugía como dañar a alguien, ignorando los beneficios obvios que implica la cirugía. En el segundo ejemplo, se está suponiendo que una ley se aplica a cada persona, en todo momento, en toda situación, aunque en esa ley no se menciona en todos los casos que podrían cuestionar esa ley. Otro ejemplo. Supón que alguien sugiere que consumir productos naturales siempre es lo mejor, y que nunca deben consumirse productos químicos. Pero seguir esa ley sería absurdo si se resiste a consumir medicamentos destinados a combatir una enfermedad grave como el cáncer. Estos casos son triviales, pero recuerda que los ejemplos triviales y simples pueden servirte para comprender la falacia y también para explicarla cuando quieras decirle a alguien por qué el argumento que hace es falaz. Hay casos que no son triviales y son discutibles. Piensa en todas las situaciones donde no hay fronteras muy claras para saber cuándo se debe seguir una ley, una norma o una generalización. Sócrates, en la apología, respondió que prefería morir siguiendo las leyes de su conciencia que transgredir a su conciencia solo por seguir las leyes del Estado. Pero en otro diálogo, dijo que prefería morir que escapar de prisión y desafiar las leyes del Estado. Hay casos de legítima desobediencia civil, pero ¿en qué circunstancias es legítima? La discusión sigue vigente. Y mientras no se decida en qué casos específicos es legítima la desobediencia civil, siempre habrá lugar para discutir si ocurre una falacia de accidente o no ocurre una falacia de accidente cuando se estipula que siempre deben seguirse las leyes del Estado. Hay filósofos que sugieren que en sentido estricto, siempre que se hace una generalización, se comete una falacia de accidente, sin importar qué tan justificada esté esa generalización. Si quieres ver un video sobre esto, te dejamos el link acá arriba. ¿Por qué es importante conocer y evitar la falacia de accidente? Pues porque pensar que cualquier ley se aplica sin considerar las circunstancias no es solo un error de razonamiento, también erosiona el tipo de decisiones que podemos tomar y frena el cuestionamiento que podemos hacer frente a algunos casos. Daniel Dennett, el filósofo fallecido recientemente, sitúa entre sus herramientas para pensar la estrategia de cuestionar las afirmaciones que van acompañadas por el operador, obviamente, seguramente, es obvio que, entre otras. Por ejemplo, es obvio que Sócrates debía seguir las leyes del Estado o seguramente Sócrates desafiaría las leyes del Estado. Dennett sugiere que cuando alguien utiliza este tipo de operadores en medio de un argumento, está tomando la decisión de convencer por un medio retórico al lector o al escucha, en lugar de proporcionarle evidencia o un argumento. En otras palabras, de acuerdo con Dennett, si quieres buscar el punto débil de un argumento, entonces busca estos operadores. ¿Por qué? Porque el autor ni siquiera se tomó la molestia de argumentar a favor de ellos. Dice Dennett, a menudo la palabra seguramente es tan buena como una luz parpadeante que localiza el punto débil del argumento. Es como una etiqueta de advertencia. ¿Cómo evitar la falacia de accidente? Dennett recomienda incluso buscar las palabras seguramente, es obvio, obviamente, cuestionarlas. Algo similar podría ocurrir con las generalizaciones. Entonces, si quieres buscar el punto débil de un argumento, entonces tal vez convenga buscar qué generalizaciones se hacen. Y evaluar si se comete una falacia de accidente o no. En el caso de las generalizaciones, la idea es recordar que cualquier regla o ley se puede cuestionar y se pueden revisar las circunstancias de su aplicación. Por ejemplo, si nadie debe romper las leyes del Estado, el presidente obviamente no debe romperlas jamás. ¿Hay una falacia en esta afirmación? Recuerda también que detectar una falacia no hace a la conclusión del argumento falaz, solo hace al argumento falaz. También recuerda lo que dijo Popper. Que ningún argumento racional tendrá un efecto racional en una persona que no quiera adoptar una actitud racional. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Recuerda que puedes encontrar el texto del video y algunos ejercicios y también cuestionario sobre el tema en la página filosofianeandertalblogger.com Está en la descripción del video. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!